321 grabando muy buenas tardes a todos día 12 de abril del 2021 4 menos 20 de la tarde y bueno vamos a con una sesión más de estas formaciones que hemos venido siguiendo hemos contado muchas cosas sobre la domótica en bus la domótica cableada donde hay un bus de datos que transmite la información entre los diferentes elementos hemos visto y hemos practicado con knx y hemos visto y hemos practicado con busing de ingenio en un sistema abierto estandarizado multifabricante el estándar europeo por antonomasia y un sistema propietario fabricado y producido por una empresa asturiana en llanera comparto por aquí mi pantalla y aquí tengo una presentación muy divertida es que lo que hace es que hace una comparación entre ambos sistemas está presentación me resulta divertida no porque diga verdades o mentiras porque la verdad o la mentira todo es opinable y todos son términos relativos en esta vida pero es una presentación que me pasó en su día bueno pues el el formador un ingeniero muy bueno muy bueno que había en ingenium y la hicieron cuando ellos todavía no tenían la serie desde ingenio entonces está hecha muy a favor de ingenio pero para eso estamos aquí nosotros para después de bueno que habéis pasado varias semanas con knx y pues si no recuerdo mal bueno una semana y dos o tres días con el bus in the ingenium desarrolles el espíritu crítico y a ver qué opináis vosotros no entonces pues bueno pues si no es un protocolo dedicado desarrollado exclusivamente para aplicaciones domóticas no es necesario el uso de microcontroladores con una capacidad de procesamiento elevado contra eso dice que el knx es un protocolo pesadote procedente de aplicaciones industriales y que es necesaria la utilización de microcontroladores de gama media alta para soportarlo bueno esto creo que es verdad el bus in bueno aunque diga ahí que es exclusivamente desarrollado por aplicaciones domóticas es heredero del modbus del modbus rs 485 y para mí es bastante más aligerado a nivel de protocolo y de procesamiento el knx bueno pues es hijo de mil padres de la fusión del eib con el batibus y es verdad que requiere más un microcontrador y es más micro procesado pues si es verdad pero bueno a día de hoy creo que la diferencia de precio entre knx y bus in sobre todo viene por los royalties que hay que pagar por el knx por certificar los equipos y por mantenerlos certificados y contra esto hay que decir que hoy por hoy básicamente no es ningún problema tener dispositivos microprocesados desde el punto de vista que los microprocesadores son baratísimos y tenemos raspberry por cinco euros o tenemos los arduinos los ex 32 los ex 82 86 etcétera etcétera que valen pues muy poco y son capaces de tener capacidad de procesado muy alto así que bueno quizá en el pasado esta afirmación la podría admitir pero a día de hoy bueno la podríamos cuestionar un poco el software de programación aquí pone el ts3 bueno lo podemos lo podemos cambiar llamamos por el ts5 en vuestro honor voy a cambiar esta transparencia si es que me deja no me deja son imágenes vaya hombre pues nada por eso no lo he cambiado bueno el software de programación a ver decirme vosotros qué opináis del software el si de sistema de desarrollo contra el ts5 1 2 3 responde otra vez manifiestamente mejorable cual el si de el si de bueno tiene una programación que probablemente se quedó en el 2010 jajaja pero pero reconoceréis conmigo que el si de es muy intuitivo y es muy fácil de usar que con unas muy pocas indicaciones a golpe de doble clic se puede programar todo mientras que el ts5 aunque es un software está muy pulido se pueden hacer las cosas de 25 maneras pues bueno tenemos todo el tema de entender bien la parametrización de los aparatos por un lado no siempre está la documentación castellano eso viene después y todo el tema de crear las direcciones de grupo eso es bastante contraintuitivo vale no hay que ser muy sistemático en fin la programación de los dispositivos dice para programar los dispositivos knx hay que asignar una dirección física a los componentes uno a uno al menos la primera vez presionando el pin el botoncillo de programación en bus y se utilizan direcciones lógicas avanzadas vía software puede utilizarse además dispositivos con direcciones preprogramadas los kits y que no es necesario introducirles una dirección nueva aquí equipo verde equipo azul sin opiniones bueno pues realmente en todos los cursos lo vemos siempre el tema de direccionar los dispositivos bus y entendiendo que aislarlos es un poco dramático y realmente creo que hemos echado de menos el botoncillo de programación de knx así que aquí creo que knx gana sinceramente cable del bus en knx existe un tipo de cable homologado con varios fabricantes apantallados sin poner en tierra en bus y el cable puede ser cualquier tipo cumpliendo unas determinadas características como son sección y apantallamiento existen recomendaciones acerca del del mismo bueno en general en knx utilizamos dos hilos el negro rojo rígido a veces utilizamos cuatro va con el blanco y el amarillo para transportar los datos pero esto es un arma de doble fila el hecho que knx que en bus y podemos utilizar cualquiera pues hace que muchas veces utilizamos lo habéis visto cable de par trenzado que sirve bien pero es muy fino y se parte muy fácil entonces bueno quizá puedo reconocer que el cable de bus y puede ganar es más fácil de encontrar manguera de cuatro hilos pero tiene que ser de cable flexible entonces bueno pues aquí la exigencia del knx es un arma de doble filo porque por un lado es una exigencia dura pero por otro lado hace que siempre el cableado los conectorcillos todo sea igual y la verdad que me quita de muchos errores y de muchos fallos alimentación en el bus knx necesita obligatoriamente de una fuente alimentación en cada línea y os recuerdo una vez más que esa fuente es una fuente a 29 voltios una fuente knx y es una fuente especial que lleva unos aislamientos y una serie de cosas no vale una fuente cualquiera en bus y no es obligatoria la fuente hay dispositivos que drenan corrientes drenan energía del bus hay dispositivos que la aportan hay dispositivos que son neutrales podréis encontrar las instalaciones donde no hace falta fuente de alimentación vale y en realidad si os hace falta se puede poner una fuente cualquiera de 12 voltios así que aquí sí que creo que gana bus in habiéndonos librado de la necesidad esa obligatoria de fuente de alimentación knx que son carísimas y encima una por cada línea si metemos adaptadores de línea soporte técnico knx dependiendo del fabricante no existe soporte técnico o documentación en castellano en bus y el soporte técnico de documentación es en castellano soluciones cerca bueno pues si no aquí es verdad que está bus in y está cerca y podemos ir o podemos llamarles y nos pueden dar el soporte pero bueno gracias a dios desde que desde que se hicieron estas transparencias de comparativa en españa pues está cenio que están en toledo y son también muy accesibles y en castellano está hidero en málaga que también hace equipos estupendos y bueno pues sí que la documentación ha mejorado bastante es verdad que cuando he tenido equipos antiguos de a bebés neider etcétera pues a veces cuesta un poco de merten a veces cuenta un poco que tienen soporte y a veces cuesta encontrar los programas de aplicación en castellano recordáis que los hemos tenido en alemán y los hemos tenido en inglés cercanía en knx varios fabricantes no diseñan desarrollan y fabrican su tecnología en españa lo que supone un problema en cuanto a voluntad tiempo y coste realizar los desarrollos y a medida y aplicaciones bla 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 y en bus sin tecnología diseñada desarrollada y fabricada en territorio nacional se desarrollan dispositivos a medida según las necesidades de la instalación bueno supongo que esto si fuéramos una empresa grande o dependiéramos de los desarrollos de bus en ser importante pero bueno creo que el músculo a nivel europeo de knx pues es brutal y no se puede comparar con bus sin pero es verdad que empresas como normal ux o son el co u otras que han necesitado desarrollos a medida pues bus y se los ha hecho y a lo mejor conseguir esos desarrollos a medida con knx habría sido más de pris más de más dificultoso precio de knx costes elevados del material es necesario ser miembro de knx y pagar una cantidad de equipos fabricados a una cuota anual que los equipos sean certificados etcétera etcétera mientras que en bus sin pues al utilizar un proyecto un programa propio no hay que pagar royalties ni hay que pagar nada esto es verdad el knx en los últimos años la verdad que vende cada vez más vende muchísimo podemos decir que los precios han convergido bastante se han reducido pero todavía no sé muy bien la razón no quieren hacer lo popular y ellos dicen que no es que el knx sea caro es que es de alto precio vale el knx sigue teniendo los precios bastante bueno pues bastante altos y los royalties pues son un poco de locura ellos los he visto y para por fabricar algo hay que pagar una cuota mensual o pagar por equipo y para y para que te salga a cuenta pagar la cuota anual y no por equipo hay que fabricar mucho mucho digamos que de alguna manera se beneficia bastante a los grandes grandes y finalmente bueno la compatibilidad no bussin ha existido siempre el temor por parte de algunos integradores instaladores utilizar tecnologías propietarias debido a la posibilidad de que dichas empresas pudieran desaparecer bueno entonces pues ellos dicen que bussin tiene mucha fuerza que está en muchos países y que en todo caso existe la pasarela bussin a knx vale a día de hoy la realidad de lo que ha pasado después de que se hizo esta presentación es que pues bussin sacó la serie best bussin fabrica el knx y bueno pues ha conseguido que muchas de las cosas que se dicen aquí sean media verdades o sean medio mentiras porque efectivamente gracias a la inyección de fermax y gracias a que hacen muchas promociones con bussin y con el vídeo portero y el sistema bussin ingenio pues sigue sobreviviendo pero tuvieron que sacar la serie ves y buscar el estándar y la compatibilidad vale en la depo nada dicho todo esto cuál es vuestra opinión si tuvierais que hacer una villa lo haríais como si no lo haríais con knx 123 responda otra vez que me decís no me decís nada os gustan os gusta más el knx no bueno me parece me parece bien como conclusión no me gusta más ya y Gracias por ver el video.